En un día de verano de 1438, un joven de la costa norte del lago de Ginebra se presentó ante el inquisidor de la iglesia local. Tenía que hacer una confesión. Cinco años antes, su padre lo había obligado a unirse a un culto satánico de brujas. Habían volado de noche en un pequeño caballo negro para unirse a más de 100 personas reunidas en un prado. El diablo también estaba allí, en forma de gato negro. Las brujas se arrodillaron ante él, lo adoraron y besaron su trasero. El padre del joven ya había sido ejecutado como brujo, así que es probable que solo intentara asegurarse un castigo más leve al confesar voluntariamente a los inquisidores lo que querían escuchar. Pensarás, esto es un viejo relato, pero en pleno siglo XXI te muestro un hecho motivado por un ritual. Muy buenos días, es jueves 8 de enero y como de historias vivimos, historias le contamos. Y esta vez, nuevamente, el fanatismo llevó a una madre a dañar a su propio hijo, pero vea usted de qué manera. Es un trabajo de Carlos Jiménez. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el homicidio de un menor de tan solo ocho meses de edad. El bebé fue hallado sin vida en el interior de un domicilio en el municipio de Chimalhuacán. De acuerdo con las primeras indagatorias, su propia madre lo habría privado de la vida como parte de un ritual. La madre, identificada como Leticia N., de 26 años de edad, nunca presentó al menor ante el registro civil. Agentes de la Fiscalía de Justicia buscaban al niño desde hace dos semanas y fue una vez girada la orden de un juez que realizaron un cateo. De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación NZNZCHI 026-23007-1801, en el domicilio fue encontrada la mujer quien vestía de negro. Tenía un pentagrama pintado en el piso, la silueta de un niño dibujada y veladoras, así como una jaula con un ave y a un costado el cuerpo del menor mutilado. Además, en el lugar se hallaron libros de tarot y magia negra, cráneos, figuras del diablo, figuras de chivos y demás objetos presuntamente utilizados para actos de brujería. También se halló una andadera, ropa y cobijas de bebé. De acuerdo con las primeras declaratorias de la madre, quien se encuentra detenida, al niño lo llamaba Belzebú y tras haberlo mutilado, lo ofreció como ofrenda. Los rituales de sacrificios humanos no son solo cosa de sectas satánicas. Antaño, los jefes y sacerdotes de numerosas culturas realizaban de forma deliberada y habitual este tipo de ofrendas para complacer o aplacar a fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, en estas sangrientas y salvajes prácticas subyacía una razón más terrenal, ejercer el control sobre los ciudadanos de bajo rango, lo que ayudó a mantener y promover jerarquías sociales que heredaron las sociedades modernas. Y aquí una nota que es absurda pero real, juzga por ti mismo. Visitaron esta madrugada el cementerio Bellavista de la ciudad de Luque. Digo visitaron porque fueron hasta el altar mayor, famoso frente al altar mayor. Vecinos alertaron a la policía de que se veía desde el portón principal, pero se ve generalmente la cruz, la cruz principal se ve desde el portón principal. Entonces había velas encendidas y compañía. Entonces los vecinos denunciaron, llamaron a la policía, fueron hasta allí, entraron y dicen de Ojo, es cola corrida a ella. Ojo, es cola corrida acá, pues tu tumbúe no... Chepo, ¿qué tiene ahí las... Ay. No, ahí está, mira. Todo, todo, completito. Estamos esperando. No sé, sataquismo, brujería, algo, ¿verdad? Difícil, ahí está, mira, ese es cebolla con ajín. las dos de la mañana y que logran esos plumas o de rodolfo que esa cosa negra una especie de fuente ese motor así como algo quemado y porque había velas prendidas obviamente cuando nosotros llegamos ya no ya no había al menos no se prendía las velas pero sí mira mira s lm te al iniciales y quiero contar algo que decía rodolfo decías que era hecho hecho punible contra la paz de los difuntos de perturbación de perturbación de la paz de los difuntos acá lo que encontré fue este y esto lo estipula el artículo 231 del código penal este hecho como si pena de cárcel tiene tiene fuerza de pena de cárcel y salieron corriendo cuatro personas supuestamente esperaron si es bueno conocer esta risa rodo escucha que pasó y llegaron los policías corrieron estaba de frente estaba un vehículo entonces incluso dejaron abandonado el vehículo y aprendieron a tres a tres damas verdad una señora mayor de 60 años su hija y su sobrina no encontraron todas vestidas de negro todas vestidas de negro en muchas regiones del mundo la brujería es parte de la vida cotidiana y los continentes más relevantes en brujería son américa y áfrica aunque es prohibida y vista como un tabú es innegable que todavía existe un sentimiento pagano que se muestra a través de la brujería las prácticas de brujería no implican en la mayoría de los casos que no se crea un dios católico cristiano o incluso musulmán de hecho en muchas ocasiones la religión y la brujería se unen en extrañas formas para representar a todo que cubre la fe y la esperanza de aquellas personas devotas a ambas prácticas se trata de un sincretismo simbólico en el que se unen religión y brujería las personas que la practican no ven sus actos como sinónimo de herejía o blasfemia sin embargo la brujería es vista como un tema tabú por los extraños ritos que acompañan el acto vamos a una pausa comercial ya volvemos a inexplicable y Gracias por ver el video.